No te preocupes, nada más no te sientes ya porque te ayudas a cargar la vela pero no te puedo estar jalando a ti Vamos para adelante, no te sientes ya, vamos Muy bien, perfecto, perfecto, muy bien, ahí Suelta la banda si corre, no te sientes, no te sientes, no te sientes Perfecto Andrea Suelta la banda, suelta la banda, bien Perfecto Andrea Andrea ya sabes, hay que correr Para aterrizar Frenando, frenando, frenando Uy, bueno Andrea Aterrizaje de acción, muy bien